Oigan, cada que quiero grabar, veo que se ve más amplio lo de mis plantas. ¡Qué bárbaras! Crecen, crecen, crecen para hacer mejor el escenario. Vamos a hablar hoy de cómo mantener nuestra piel súper, súper firme como las rusas. El secreto ha llegado. ¡Dale play! Bien, si no lo sabes, te lo voy a decir. El secreto para tener una piel firme, elástica, libre de manchas, libre de cicatrices, está en dos cosas. Ponernos con el aloe vera y con el hielo. Sí, sí, y ya te lo explico. Primero vamos a necesitar cortar, pues obviamente una penca, una rama, como lo conozcas, de sábila o aloe vera. Es lo mismo, nada más que depende del país se le nombra. Y la vamos a dejar un día, chicas y chicos, un día entero a que suelte su savia, su sangrado, su yodo, todo lo que tiene esa plantita. Porque si lo ponemos nada más cortar, eso nos hace daño, suele ser tóxico para el cuerpo. Y obviamente te va a causar una erupción cañona y te va a arder y bueno, horrible. Entonces tú lo estás viendo, como ya soltó toda esa savia, ya no está. Y una vez que ya lo dejamos todo un día, vamos a cortar en cubitos para que sea más fácil extraer toda su miel, toda esa gelatina que tiene el aloe vera. Y yo me gusta ponerlo en trozos grandes, no me gusta machacarlo porque luego a la hora de ponerlo es una maravilla. Una vez que ya lo cortamos, lo vamos a poner en unos moldes, te da igual. Yo porque tengo estos redondos, pero si tú los tienes, estos moldes para hacer cubitos de hielo en cuadro, lo puedes usar. Aquí es importante que les diga una cosa, no lo llenes hasta el tope del cubito, ¿por qué no? Bueno, obviamente esto te lo vas a poner de mañanas, todas las mañanas por 7 días, de 7 a 10 días según tú quieras, pero el mínimo son 7 días seguidos. Y obviamente si tú haces un cubo de hielo súper tosco, pues obviamente nunca vas a acabar de derretírtelo en tu carita. Y si lo haces con muy poquita agua, como lo estoy haciendo yo, pues será muy fácil de que en 5 minutos ya tomó el agua que necesitaba tu cara, ya le diste esa fuerza, ese contraste de temperatura, que en las mañanas todavía los músculos están calientitos, de estar dormiditos y de repente vas y le pones ese frío. Es como un choque de temperatura que todo, todos los músculos, toda la elasticidad, todo tu colágeno, todo tu ácido hialurólico que tiene tu piel, tus células, todo se va a activar de una. Y eso le va a ayudar a que la sangre, pues llegue, ahora sí que la sangre llegue al río, llegue a tu carita y se estimule y esté más firme. Por eso las rusas, entre ellas una de las más famosas, que es Irina Shank, que obviamente uno de sus secretos una vez lo dijo y lo comentó y es trending, que se cuida mucho con hielo. Como ella es de Rusia, pues es uno de los países más fríos y pues al no estar en su país, pues obviamente siente que está perdiendo esa elasticidad y esa pureza. Y suele decir que cuando la época en Rusia no es de invierno, sino de verano, suelen usar este tipo de secretos las rusas porque su piel se mantiene más hermosa y más firme. En algún momento, en algún vídeo ya les había comentado, creo que es una mascarilla para mantener la piel hidratada en el invierno, que es lo que les comentaba. Tú en el invierno es una de las mejores épocas para tu piel siempre y cuando la hidrates. Si tú hidratas la piel, el frío le viene maravillosa porque estimula todo lo que ya les mencioné previamente y ya hace que la piel se pegue, se quede firme, se nos quede bonita. Y obviamente eso lo hace el frío siempre y cuando estés bien hidratado. Una vez que lo dejo, ya me acabé el agua, sigo poniéndome en toda la cara, me va a soltar el gel. Ahí es donde están los trozos grandes que fui dejando y vean cómo se pega, se hace como un chicle. Les grabé en varios días para que vayan viendo cómo lo iba haciendo. Y lo voy a dejar 20 minutitos, sí, 20 minutos, solamente hasta que se me seque por completo el gel. Y voy a ir a retirar con agua, agua fría o tibia, según la toleres, pero nunca caliente porque dilataríamos demasiado el poro y eso es lo que no necesitamos. Una vez que ya retiramos todo esto, que sí, vas a enjuagar tu carita. Le vas a poner tu toner, algún serum, pero que sea un serum de consistencia en este momento aceitoso. Porque recuerda que estamos necesitando hidratación, hidratación a profundidad. Y hay unos serums buenísimos de muchos aceites que te van a venir muy bien a tu cara y después vas a usar una crema. No me quiero a veces meter mucho en nombres y recomendaciones de cremas porque hay personas que les va muy bien una cosa y hay otras que no. Y depende mucho del pH, de tu acné, de tus hormonas. Entonces tú usas la crema que a ti te vaya bien. Y listo, ya estaría tu piel lista para comenzar un día. Ahora bien, me vas a decir, Ivónica, ¿y cuándo voy a ver yo los resultados? Te prometo que en 7 días vas a ver un cambio brutal de las manchas. Vas a ver un cambio brutal en hidratación. Vas a ver un antes y un después en tu piel. Y sobre todo esto, esto, que la vemos así como estiradita, 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 que no se caiga. Con los años tendemos a que la piel se nos caiga. Y no nada más con los años. Suele pasar mucho cuando pierdes peso que la piel se cae. Se cae porque ya donde había antes grasita, pues ya no hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas para que la piel siempre esté firme. También trabájala. Hay que hacer ejercicios, masajes y, ¿por qué no? Colocar hielo. Es una maravilla. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que aquí hay muchas redes sociales en las cuales me puedes seguir. En cada una de ellas les hablo un tema diferente. Y espero que les guste. Dale un like. Compárteme si es que te gustó. Así me ayudo a llegar a más gente. A gente que le guste cuidarse de una forma natural. Y que sobre todo sí funcione. Mil gracias y muy buen día. Nos vemos muy pronto. Bye.